Ya dale, para que lo... Bien, 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 una frase muy de la mafia Ah, se salvó el gordo Trae una pistola Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Magnus y ya estoy nuevamente con ustedes para el quinto capítulo de Mafia 2 Ha empezado a avanzar un poco más rápido el juego, lo cual se agradece Y bueno, tuvimos una misión en el episodio pasado bastante interesante Con su grado de dificultad, todo bien Por momentos no podía correr, pero me parece que la misión al final de cuentas salió bien y estuvo bastante interesante Entonces bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar Debe de empezar el capítulo 5 Aquí está, capítulo 5 La cegadora Bien, bien, bien Apartamento de Joe, venta de febrero de 1945 Es la chica del bar Ya no me interesa, eh Bueno Parece que nos muestra un poco de interés, pero No creo que valga la pena si está con nuestro amigo Joe Intentar algo serio con ella Ve en coche al bar Freddy's para comer con Joe Vamos de regreso al bar Freddy's Me imagino que vamos a hablar de lo acontecido en el intento de atraco a la joyería Vamos a vestirnos como siempre elegantes Elegantes, me gusta como se ve Vito con su traje elegante Y pues vamos a salvar Freddy's Ya lo hicimos en el episodio pasado, este, el recorrido Así que voy a cortar desde aquí, es este, un camino corto Pero bueno, vamos a ahorrarnos algunos minutos Oh, aquí pasó algo Oh, le golpearon a la chica en su carro Si no sabes conducir Ay, encima se pone agresivo Eh, esa no es la chica de Joe Bueno, al menos una de ellas Si, si, si A ver, voy a acercarme Vamos a ver que ocurre El chico quizá tenga razón Pero no, no está bien ponerse de esa De esa manera tan agresiva Oigan, y no recuerdo como se llamó el capítulo Relax, relax No, 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 no me pongas condiciones Bien dicho, Vito Y si no lo reventamos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Uy, 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 me agarró desprevenido Ok Venga, cobarde Uf, uf, me va a ganar Espera, 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 espera Es que no me acuerdo Ahí está Ahí está Creo Me estaba viendo los videos anteriores Y creo que tengo que mantener El de esquivar Y por eso no me sale Uy, uy, me agarró ahí mal Ah, él se esquiva Ok, ok Cuidado, 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 cuidado Creo que no hemos perdido peleas En el juego Y sería la primera No me gustaría Bueno, la de práctica Tal vez la perdimos No lo recuerdo ¿Ya se acabó? Uf Cerca Cerca de apalearnos No sé, no sé Sí, gracias Pero tengo que Tiene bien dicho, obito Te gusta Te lo prometo Ahora tengo que irme Nos vemos Es que es demasiado resbalosa No, no me convence Bien, este Y tenemos que ir al bar todavía ¿Verdad? Creo yo Bien, pues vamos por el auto Vamos por el auto Vamos corriendo Sí sé correr La vez pasada Me parece que estaba bloqueado Eso de correr A ver Abrir el garage Miren, el carro no se arregla Ah, lo puedo arreglar aquí Pues vamos a arreglarlo Cuesta un poquito caro Pero ya está Ya está arreglado Vamos a coger el coche Y ahora sí Corte y nos vemos Ya estamos llegando Voy a ver si hay estacionamiento Sí, sí Ay, miren Es de este lado Hay que esperar a que pase la señora Es que se hacen bolas Sigue, sigue Bueno, no caminan Se quedan viendo Vamos a estacionarnos por aquí De reversa Ah, creo que me pegué mucho al auto Bueno, no importa Vamos a entrar a la cafetería Y vamos a ver Que nos dice Joe Ahora Tenemos este Por ahí pendiente Algo que resolver Tuvimos un Un atraco a la joyería No salió del todo bien Por aquí no es la entrada Eh Y me imagino que bueno Vamos a tratar de resolver algo De este golpe Parcialmente fallido No veo a Joe Esta vez Debe estar arriba Vamos a ver Si está subiendo Sí, miren Aquí está reunido Hay que comer con él Oye, este es Luca Gurino Quiero hablar con Joe y contigo Luca, este es Vito Encantado, señor Gurino No seas tan formal Llámame Luca Siéntate, Vito ¿Qué va a ser, señor? Lo mismo Pie rápido Me he enterado De vuestro encuentro Con los irlandeses Una historia genial Y quiero felicitaros Por un trabajo bien hecho Salute Ah, bueno Entonces funcionó Funcionó el golpe Hicisteis un buen trabajo No hay mucha gente Con agallas Para algo así Me pregunto Si estáis listos Para dar el siguiente paso Sí, claro Siguiente paso Me refiero a cargarse a alguien Solo porque alguien Lo señale Y te diga que lo hagas Ok Estilo sicario ¿Qué opinas? Que bueno El presidente Me gusta Pero tú Te refieres a los cráveres ¿No? Ya sabes Los malos No me refiero a esos ¿Entiendes? Capiche Sí Entiendo Bien Necesitamos a gente así Que siga órdenes Sin hacer preguntas Si hacéis el siguiente También como el anterior Entonces puede que entréis En la familia Después De pagar la cuota De entrada Claro Cuota ¿Y cuánto es eso? Cinco mil cada uno Eso es una fortuna No dije que fuese Casi se me hace otra venta Pero créeme Los beneficios Compensan el precio Voy a dejar Que lo penséis Henry Os contará el resto Ya nos veremos Estás aquí Hola jefe ¿Te has ocupado del asunto Que comentamos? Sí, sí Está todo bajo control Henry Eso te dijiste la última vez No Vuelvas A defraudarme Jefe Prometí Ven conmigo Tenemos otros asuntos De los que hablar Uy Lo trató muy mal Henry ¿De qué clase de trabajo Hablamos? En frente de nosotros Eliminar a un tipo Me lo han encargado Y necesito ayuda Ahí entráis vosotros ¿Quién es el tonto? Un cabrón Del otro lado del río Le hemos avisado Pero se cree Intocable ¿Y lo es? Bueno Alguien intentó cargárselo Una vez ¿Y? Digamos que Lo subestimaron un poco ¿Cuánto es un poco? Bastante Vamos Que murieron todos ¿No? Eh Ellos la jodieron Nosotros no He alquilado un apartamento Que está frente a su negocio Esperaremos allí Hasta que aparezca El puto gordo Y luego ¡Pum! Nos lo cargamos ¿Y cómo lo hacemos? Con una MG42 Es un francotirador ¿De dónde vamos a sacar Una MG42? De Harry Sí Un veterano Como tú Tiene una tienda De armas privada En Kingston Puede conseguir de todo Desde un tirachinas A una bazooka Y no te pide Una puta licencia De armas Ok Vale Yo y yo iremos al apartamento Tú recoge la ametralladora Ah es una ametralladora Ok Está apagada Dile que vas de mi parte Ya está apagada Perfecto Está en Sand Island Justo enfrente de la destilería Apartamento 233 Muy bien 233 Entendido Os veré en un rato Primero comemos ¿Verdad? Suerte Listo Pues ya terminamos la comida La mesa quedó limpiecita Y necesitamos ir a la armería A comprar la ametralladora Que nos pidieron Yo pensé que era un rifle francotirador Porque yo entendí que Que la misión la vamos a hacer Este Esperando Y después este Eliminando al objetivo Pero bueno Por lo visto va a ser una ametralladora No hay problema Vamos por ella A ver Hasta donde queda Vamos revisando Lejos 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 Pues bueno Ya saben Nos vemos por allá Yo me voy manejando Tranquilo No me gusta acelerarme demasiado Además ya vimos que Reparar el auto Cuesta lo suyo Así que hay que cuidarlo Eso Me gusta Mucho Bien Ahora los veo Creo que este es el lugar Ahora sería cuestión de encontrar La entrada Vamos a estacionar aquí Y vamos a ver donde Por donde se ingresa Ah pues parece que aquí justamente Army Navy decía O algo así Si Si debe ser por aquí Ahí está la puerta Ya la veo Vamos a entrar Y tengo entendido Que el arma Ya está apagada Henry Tomasino Me envía a recoger Lo que encargó Adelante Bien No sabía que desde esta época Ya tenían Ese tipo de puertas El interfón Y la Y la que sirve Para abrirlo automáticamente A ver Estoy un poco perdido Ah Acá está Acá está Acá está Acá está Ya Hola Así que Un típico veterano Eres el tipo del que me habló Henry Si Tiene su mercancía Wow Se ve potente Una MG42 Hecha en Alemania La llamábamos la segadora de Hitler Es una belleza 11 kilos de peso Calibre 7,92 1200 balas por minuto La más rápida del mundo Cientas de 250 balas Alcance efectivo de 1200 metros Y muy fiable No sé que estáis cazando Pero si no es un puto tanque Sayonara baby Oye ¿Quieres que te enseñe a usarla? No Gracias Sé como funciona También estuve en la guerra Bueno A mí me hubiera gustado Oye Brumeas Espera ¿Dónde estuviste? ¿Fue en Normandía? ¿Eh? No ¿En África? Vale Déjame adivinarlo Operación Husky ¿Sí? ¿En qué unidad? Capaz que nos conocen 504 paracaidista No jodas Eras paracaidista He oído que era bastante duro Bueno pues no nos conocemos Sí, bueno no era fácil Volví a casa cuando me hirieron ¿Alguna medalla? Corazón púrpura y una cruz Una cruz del valer ¿No? Calamba tienes una cruz Pues déjame decirte Que no las dan a la ligera Estuve en Normandía En la playa de Utah Y no fue nada fácil Pero Cuando escalaba un muro A la vuelta Me saqué el ojo Con la rama De un puto árbol ¿Cuánto llevaremos aquí? Oye Tengo Tengo que irme Sí, ya Luego platicamos Por cierto Me llamo Harry ¿Harry? Encantado Vito Ah, el otro es Henry Si necesitas material Ya sabes donde estoy Eh Ten, toma Espero que hayas venido en coche Pesa bastante Suerte Oye, gracias Encantado El arma está en el cajón Y hay un par de miles de balas En la furgoneta del patio Quédatela Está apagada La furgoneta Bueno Bah, está pesada Eh Parece que con Harry Tenemos buena Empatía Que nos llevamos bien Este, voy a buscar la camioneta Entonces mi carro se va a quedar por aquí Supongo yo Eh, si no me equivoco Debe estar intacto el carro Creo que no le di Ni un rasguño En el camino para acá Entonces nos vamos a llevar Esta camioneta Dice que ya Dentro tiene balas Y que está apagada Entonces pues bueno Nada más es dejar esto aquí Carga la caja Con B1 Uh-huh Hasta aquí todo bien Hay que cerrar las puertas Ah, se cierran solas Conduce la furgoneta Al apartamento En Sand Island Bueno, esta si no me interesa tanto Si le llegamos a pegar Pues bueno Me imagino que esta es Esta camioneta Solo es para La misión del día de hoy Eh, aquí lo malo Es que mi carro Quedó bloqueando la entrada Justamente Voy a tratar de pasar Con mucho cuidado Ahí está Bueno, le pegué al otro lado No pasa nada Cuidado con la policía Y es por acá Ya nos apareció el indicador Revisamos el mapa Como debe ser Y vamos a ver Que tan lejos nos encontramos De lado a lado De lado a lado Nada más Bueno, pues vamos a hacer un corte Nos vemos en un momento Voy a llevar la camioneta Al lugar indicado Bueno, ya estamos llegando Me encanta conducir En este juego Y vamos buscando la entrada Nunca Nunca las encuentro Ah, miren Se activa sola Perfecto Apartamento Misery Lane Apartamento Yo esperaba un rifle francotirador Muy preciso ¿De dónde eres Henry? Sicilia ¿Qué te trajo a Norteamérica? Mussolini ¿Te pagó el billete? No seas listillo, Joe Mi padre Era Un hombre de honor Las cosas se pusieron muy feas Cuando Mussolini subió al poder Mi viejo pensó que me encerraría No me reclutarían Así que Me envió aquí Y me consiguió un trabajo con Clemente ¿Qué le pasó a tu padre? Decía que era muy viejo para viajar Mussolini hizo que lo detuvieran Y murió en la cárcel Ni siquiera devolvieron el cadáver Para enterrarlo Qué putada ¿Cómo hablas también el idioma? ¡Vienen! ¡Los coches negros! ¡Vito! ¡Al gordo! ¡Hay que cargárselo antes de que entre en el edificio! ¡Prepárate! Vale, estoy listo ¡Tienen armas! ¡Mierda el estétano! ¡Tienen armas! ¡Allí, en esa ventana! Bien, tuve que hacer una pequeña pausa Y vamos Que ya estamos en la parte más importante de la misión Bien, es precisa, es precisa Y no es este Un arma de repetición demasiado rápida Así que está bien Puedo hacer un disparo o una ráfaga Sigue al gordo ¿Quién es el gordo? ¿El gordo es Joe? No lo veo, ¿eh? Ah, por acá Bien, pues lo voy a seguir Segamos a Joe Espérame, espérame Sí, sí, te oigo, te oigo A ver Ya voy, ya voy, gordo, gordo ¿Qué es en el carro o qué? Muévete, Vito No se escape el gordo, cabrón Ah, el gordo no es Joe Tú primero, Vito Vuelve, vuelve, vuelve Venga, te cubriremos Vuelve el arma ¿Cómo le abro? Ahí está, patada Cuidado Sí, lo hago, lo hago Uy, este me agarró, Mike La recarga del arma ¿Cómo le molesta? Ya está muerto, ¿no? Me parece que ya está muerto A ver, salgo Para darle una vuelta A la esquina Ok Yo voy con cuidado Yo voy con cuidado Este es nuestro compañero Me parece Uy Uy, 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 uy Me estoy quemando No, ¿verdad? Oh Explotó Explotó Bien Yo no veo a los enemigos El problema es que me quemé Perdí bastante vida allí Espero recuperar Ah, este es de los malos Bien Ya voy Ya murió Oh, cuidado, cuidado Bueno, me regaña mucho Es que la verdad No se ve nada más Que hacer Ya está Bien, vamos a seguir avanzando Munición de semiautomático El indicador me marca aquí Pero no sé qué hacer Creo que hay otro enemigo De este lado Sí Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Pero ¿a dónde, amigo? No te veo ni siquiera A ver No veo a Joe Y es de esas, este Misiones donde no puedo correr Ah, miren Acá está Joe Bien Pues ya estoy contigo, Joe Y luego Oh, oh Estoy atento, estoy atento ¿Ese es compañero? Creo Bien Ya voy Vale, Vito Ahí voy ¿Cuál es el botón? Aquí Vámonos Bueno, parece que salió bien A pesar de los regaños Hubo momentos que son poco intuitivos Pero al final de cuentas Está bien Está bien Vamos Bien Lo que no supe Si el objetivo era el gordo Que murió abajo Donde se incendió en llamas O todavía No lo tenemos Ojo 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 Bueno Este tipo de cosas Son el tipo de cosas Que son tramposas O sea Nos abren la puerta Inmediatamente Nos rafaguean Sin oportunidad De nada Y nos dejan ya A media vida Bien Bien Uno menos Hay que recargar Claro, claro, claro Cuidado Otro menos ¿Cuántos quedan? Veo uno más En la cabeza Bien Parece que podemos avanzar No me gusta que no pueda correr Pero bueno Vamos Porque está arriba Porque está arriba Tengo que subir Me imagino Pero si llaman Ya me la imaginaba Creo que fue Ah No, se murió Pensé que le había dado en la cara Bien, ahí está Ahora sí Tenemos otro de este lado Me parece No, debe ser en la escalera Bien, pues voy a subir Con precaución Un poco No lo veo, eh Sí, un poco Sí, ya sabía Había poco ángulo ahí Bueno, pues vamos a tener que repetir Espero que no Desde muy atrás Sí, tengo que hacerlo todo Bueno, corto Y nos vemos en el lugar Donde estábamos Uf Esta parte es difícil Porque tenemos poco ángulo Tendrás que hacer lo mejor, espagueti Espagueti me dijo Uf Y además se pone como Como un poco tonto Bien Hay que recargar Voy a dejar que pasen los compañeros A ver si recupero algo mientras Parece que sí Bien Aquí tenemos al gordo Él es el objetivo Me parece a mí No me mates Por favor Es el calado Estoy Ya dale Bien, bien, bien Una frase muy de la mafia Ah, se salvó el gordo Trae una pistola Mierda Mierda Hijo de puta Se tardó Se tardó Le quiso dar el aviso En lugar de concluir el trabajo Y bueno, se llevó un balazo Entonces estás bien Si te hubiera disparado en el cuerpo Quién sabe si lo cuentas Llevado bastante Llevadme con el greco ¿El puto pintor? No Médico y chapa Te llevaremos en un santiamén El griego vive en Highbrook Venga, vamos a la noche Mamma mía Pesas más de lo que parece Bien Sal de la destilería Se ha guardado Casi me vuelan las pelotas Calda Ha fallado de largo Voy a seguir a Joe Porque la verdad es que no sé el camino Estuvo bastante extenso el recorrido Y pues no, no me acuerdo Ay, ¿a poco se va a esperar a que yo los guíe? Vaya Vamos, Vito Se está desangrando Eh, hombre Muévete ¿Cómo me regaña el gordo Joe? Vito, deprisa Yo voy rápido Tú ven Cuidado Tú le joder No Ya, bueno No quiero morir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este puto lugar se está cayendo a trazos Bueno, por el elevador no se puede Debe de haber más escaleras Siempre he querido matar a uno de los muestros Oh, oh, ¿qué? Nos estaban esperando No puede ser Cúbrenos, por Dios Pues sí, pero Lo hago, lo hago Cúbrenos, por Dios Bien Falta uno más Vale Vale Vito, cúbrenos Cúbrenos, por Dios Lo intento, lo intento No se ve el enemigo, eh Vito, cúbrenos Nos dejaron a medio morir Ahora no se ve nada Y de seguro que aquí abajo alguien me está esperando De prisa El incendio se extiende ¿Qué dices, cabrón? Con suerte Vamos, vamos Sí, lo mismo digo Y ahora, ¿a dónde? Vito Busca una salida Parece que es por aquí ¿Aquí estamos? Uf, vaya, vaya Durísima, durísima Ve en coche a ver al greco Henry Sufrirá daño si te chocas Bueno, vamos a ver el mapa Eh, sí Como era de esperarse Es de extremo a extremo Entonces, bueno Yo voy a despedir el episodio por aquí Bueno, no lo sé No lo sé No lo sé si termina la misión Creo que sí Pero puede ser que no Así que, bueno Entonces, vamos a hacer un corte Ahora los veo Y vamos a ver si ya con esto Concluye la misión O todavía falta más Bueno, chicos Creo que ya vamos como a medio camino Me acabo de enterar Que tenemos también un marcador de tiempo Y la policía nos sigue constantemente Es bastante difícil esta parte Pero también espectacular Así que, eh, bueno Acompáñenme en esta última parte del recorrido Intentando llegar a tiempo Para que el compañero este payaso No se vaya a morir A ver Cuidado También, por cierto Cada vez que choco Él se hace daño Así que hay que conducir con cuidado Con rapidez Y con precisión Y todo, todo, todo junto ¿Qué? ¿No era por aquí? A ver, a ver, a ver, a ver Uf, me la jugaron Bien Y el tiempo se nos va Entonces iba bien ¿Por qué me cambió de repente mi indicador? Bueno Creo que tenemos tiempo Creo que vamos a llegar Vamos a llegar Justos Pues todavía falta, eh La conducción Muy, muy buena De repente las misiones A veces me dejan un poquito Un mal sabor de boca Pero Por el momento Vamos bien El tiempo Más o menos El tiempo más o menos ¿Cuánto falta? Falta mucho Hay que acelerar un poco más Vamos a llegar en Este Justitos de tiempo, eh Espero que no se nos cancele Uy, la policía Vito, allí Esa casa Ataja justo delante Chihuahua Yo no veo nada Esta casa ¿Aquí? Oh, llegamos Oh, oh, oh Aflojar hombros Y no abre Ahí está Ahí está el doctor No, soy el greco El puto pintor Bueno Dios, Henry Metedlo dentro Espera Tengo tu dinero Del trabajo Toma No había ninguna prisa Pero gracias Gracias por todo Espero que te cures Ya Y yo Me quedaré aquí Nos vemos luego, Emerson Vale Tienes el dinero necesario Para pagar la deuda De tu padre Visita a tu hermana Me imagino que aquí ya Activará algo Activará algo nuevo Además esta misión Ha sido Larguísima Y me parece que Se acaba Se acaba de autoguardar Así que chicos Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Nos vemos en el próximo video De Mafia 2 Espero que estén muy bien Y hasta luego Por aquí les dejo Un par de videos Y los invito A que se suscriban Al canal ¡Suscríbete al canal!